Antolina es una dedicada taxista desde hace 20 años y en el asentamiento humano Flor de Amancaes del RIMAC también es la incansable voz que alerta sobre la violencia hacia la mujer como lideresa de su comunidad. Lucha por un país donde las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Lucha Perú, no hay nada que nos detenga. Gobierno del Perú, el Perú primero.